Mi nombre es Briseide Noemí Gámez Aparicio, soy ingeniero mecánico egresada de la Universidad de Carabobo en Venezuela y doctora en ciencias de la ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. He sido docente universitaria desde hace un poco más de 20 años en los programas de ingeniería mecánica e ingeniería mecatrónica y en el campo de la investigación he trabajado en el área de mi ingeniería. En mi último año de bachillerato no había decidido la carrera que iba a elegir para estudiar en la universidad, por lo que recibí orientación vocacional. Allí me describieron detalladamente a qué se dedicaban cada una de las profesiones y en el momento que me contaron que la ingeniería mecánica estaba orientada a realizar el diseño, construcción y pruebas de piezas y de equipos, me identifiqué inmediatamente, ya que me gustaba el dibujo técnico y las matemáticas. He trabajado en diversas áreas de mi profesión, por lo tanto me voy a permitir mencionar tres aspectos. El primero, como ingeniero. Cuando se ha detectado un problema en la industria y comienzas a generar ideas y a desarrollarlas y finalmente al aplicar la solución propuesta ves resuelta la situación es un momento muy emocionante. En el campo de la investigación, cuando te proponen un proyecto de innovación que te hace pensar por algún tiempo y consigues la solución se siente muchísima emoción. Y finalmente como profesora, cuando observas la superación de las dificultades académicas de tus estudiantes y los ves triunfar, ese hecho representa una gran emoción. La ciencia y la tecnología, así como las matemáticas y las ingenierías, requieren la participación de personas con actitud para investigar, dedicación y perseverancia. Yo les quiero decir, por mi experiencia personal y la de muchas estudiantes de ingeniería que he conocido, que las mujeres contamos con la capacidad de desarrollar todas estas cualidades. Así que las invito a asumir el reto, sin miedo, teniendo en cuenta que un eventual fracaso las hará crecer como personas y será una fortaleza para el futuro. Actualmente me intereso por el desarrollo de dispositivos para personas con discapacidad motora. Realmente es un área en la cual los ingenieros podemos aportar muchísimo con el propósito de mejorar la calidad de vida de estos pacientes.